Estudiantes normalistas mantienen más de 20 unidades retenidas en el interior de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la tenencia de Tiripetío, en la capital michoacana. Las camionetas repartidoras de refrescos, galletas y otros productos comestibles las descargaron en el interior de las aulas para su consumo. Los autobuses de pasajeros también permanecen en la institución educativa. La intención de los estudiantes es transportarse en ellas el próximo 15 de octubre, cuando conmemoren tres años de la intervención policial en las escuelas de Arteaga, Tiripetío y Cherán, para recuperar unidades que mantenían en su poder. Los jóvenes aspirantes a docentes han mantenido la toma de casetas de peaje durante dos días, donde piden una cooperación a los automovilistas para dejarlos circular por las carreteras que conectan a Michoacán con otras entidades. Hasta el momento, elementos del Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública se mantienen cerca de las instalaciones de la Normal Vasco de Quiroga, pero sin intervenir.